Se acabaron los trámites para ir de turismo a Reino Unido, puesto que a partir del 9 de noviembre no se exigirá la visa de turista a este país. Eso luego de un acuerdo bilateral que fue confirmado por el embajador de Reino Unido, George Hudson. Tenga en cuenta que si usted estaba haciendo el proceso de trámite y aún no había entregado sus datos biométricos, la embajada le hará el reembolso del dinero que fue esgrimido para tal fin. Los demás turistas podrán viajar sin ningún inconveniente con su pasaporte a partir del 9 de noviembre. Eso sí, solo para casos de turismo, ya que no aplica para visas de trabajo ni de estudio. Esta decisión se da como parte de las buenas relaciones que mantiene Colombia y el Reino Unido por más de 200 años y que espera que estimulen el tránsito a partir del turismo, pero también del comercio entre ambas naciones, que por demás también trabajarán temas de paz y de la protección del medio ambiente, como lo aseguró también en el anuncio el presidente Gustavo Petro. Así que aliste maletas porque desde el 9 de noviembre podrá anotar como los destinos que no exigen visas de turismo a los colombianos a Reino Unido.